hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es una aventura más por el puerto de corinto y sus playas corinto municipio del departamento de chinandega en nicaragua posee una población de 18.035 mil habitantes en una extensión de 70.67 kilómetros cuadrados este puerto fue fundado en el año de 1858 esto fue para sustituir al puerto de la posesión de el realejo en el mes de marzo de 1878 fue ocupado por tres buques de guerra de la marina imperial alemana en corinto se realizaron dos reuniones centroamericanas las cumbre de corinto en el año de 1902 y 1904 en la primera es donde se firma el pacto de corinto o tratado de paz y arbitraje obligatorio entre costa rica el salvador honduras y nicaragua y nicaragua quedó inoperante en 1907 corinto también posee unas hermosas playas es un puerto que era separado de tierra firme por el mismo estero pero la construcción de un puente y una carretera para vehículos pesados la conectaron a tierra firme el puerto tiene una gran relevancia internacional ya que acá se encuentra el puerto más importante de nicaragua especialmente en la costa del pacífico la mayor parte del petróleo entra en el país por este puerto además muchos productos agrícolas son importados y exportados por corinto también el puerto ofrece lindas playas y varios restaurantes alineados en la costa también se pueden realizar paseos en lanchas para visitar las islas o bañarse en sus tranquilas aguas y esto ha sido todo por el recorrido por el puerto de corinto y sus playas espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y si aún no estás suscrito te invito a que lo hagas y también que actives la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo